Con gran entusiasmo se dio la apertura del puente hacia General Viejo en Pérez Celedón, una lucha de un grupo de vecinos a través de la Fundación Puente Solidario, pero para entender más el trabajo que hicieron tenemos que devolvernos hasta noviembre de 2017, que comenzó todo. La tormenta Ney arrasó con la estructura que existía en ese momento. Pasaron dos años llenos de incertidumbres de hacer pasos provisionales para pasar. En el 2018 la comunidad exigió un nuevo puente y fue hasta el 22 de agosto de 2019 que se dio la firma del contrato para la construcción de la nueva estructura. Y en el 2018 la comunidad le exigió al presidente del momento que hiciera un puente de verdad y en la comunidad del gobierno se comprometieron e hicieron un puente de verdad y ese es el puente que está ahí, bien hecho y diseñado y sin riesgo. Eso es lo que queremos que se diga en un tiempo, esa es la historia que queremos que se cuente. Tres meses después se inició con la construcción. Tras la obra de tres pasos provisionales, todos arrastrados por el río este 27 de febrero 2021, se marcó un nuevo día en la historia, la entrega oficial. Todo el distrito también está muy contento y de ahí un sueño ha hecho realidad. Muchos sacrificios, ¿verdad? Tres años, cinco meses prácticamente. Demasiado, demasiado sacrificio, demasiado cuero ha llevado el comercio, los que tienen que viajar a los trabajos y ya hoy es una realidad el paso, ya es algo que, este es el discurso, aquí no hay nada que decir, este es el discurso que les tenemos, tomen, aquí está el puente y se hizo una realidad. Estamos muy, muy contentos, aquí estamos, ya esperando nada más que den el, nada más que digan, bueno, abierto, qué lindo, estamos aquí, y ahí era como un sueño, pero ya se va a hacer realidad. Nunca, nosotros, siempre para adelante, siempre iniciábamos algo y un compañero, yo, el otro, y vamos para adelante y nunca los dimos por vencidos, ¿verdad? Ya es una emoción muy grande estar acá, viendo esta obra majestuosa, ¿verdad? Para el distrito, ¿verdad? Que es muy importante porque esto le va a dar otro auge totalmente diferente al distrito, se va a activar nuevamente. Imagínese la felicidad que me embarga, primero que nada quiero felicitar a los compañeros de la Fundación Puentes Solidarios, porque yo siento que no sé si es en una parte cómo se invisibiliza la fundación que fue la que madrugó muchos días para ir a buscar esta obra. Tantas cosas le pasan a uno por la cabeza. Esto sí, este puente sí ya es, esto es eterno, para mí esto es eterno, aquí no, este río no, ni le toca siquiera. Es una bendición de Dios ver esto, ya es terminado como está hoy, ¿verdad? Que nosotros vivimos aquí, yo vivo aquí de frente a la Plaza de Marsella, y toda esta vuelta para ir hasta el centro es una amargura, ¿verdad? Yo no tengo carro, pero lo que tienen en vehículo se siente el bolsillo, el gas. Es como una mezcla de emoción, de ganas de llorar, pero de mucha satisfacción, mucha, mucha, mucha satisfacción de ver que hoy se cumple nuestro sueño, después de tanta, tanta lucha y tantos años. Gracias a Dios me ha dejado vivir para ver algo rápido, que han hecho esto, y que se necesita a lo último esto, porque de ahí supuestamente el río hacía lo que le daba la gana aquí, y entonces ahora yo creo que sí va a ser algo permanente. Gracias a Dios ya terminó toda esta tragedia de tres años, de estar lidiando de gastos innecesarios y todo eso, y ahora a ponerle ganas y ponerle amor, y que la gente también se venga para acá, a levantar la economía del distrito de aquí, de General Viejo, así es. Esta gran satisfacción es compartida por las autoridades de gobierno. Hoy, gracias al esfuerzo de mucha gente, tenemos este formidable puente, que fue construido entre Austria e Indonesia, más de 3 mil millones de colones, pero lo importante es que le da solución a muchas comunidades acá en General Viejo, y reduce los tiempos de transporte, sea para ir al trabajo, a la escuela, a la clínica, que da calidad de vida, y la solución es una solución duradera, y lo que yo más bien hoy, lo que más disfruto, es que esa comunidad que hace años atrás nos vio molestos, con justa razón, hoy celebramos juntos, eso es lo más bonito. Compartiendo la alegría que tienen que estar viviendo los habitantes de estas comunidades, una felicitación a la fundación, por el trabajo, por el impulso, por el motor, por la representación que le hicieron a la comunidad, sin duda eso fue un esfuerzo que hay que valorar. Estar a la par de una comunidad que ha tenido que hacer el esfuerzo que esta comunidad ha tenido que hacer para tener un puente, y no tanto el esfuerzo por tener un puente, es por resolver una necesidad tan sentida como la que ellos tienen, es para nosotros una enorme satisfacción poder compartir con gente que tiene tanto empeño, y que canaliza de la manera correcta la solución de sus problemas. El puente tendrá una vida útil de 50 años y beneficiará a unas 6.800 personas de manera directa, y a más de 142.200 de forma indirecta. Los trabajos de este nuevo puente tienen una inversión de 3.589 millones de colones, que fue aportada por la Comisión Nacional de Emergencias al Consejo Nacional de Vialidad, y la obra estuvo a cargo de la empresa constructora MECO. El puente de 121.5 metros de longitud se construyó a un nivel más alto para evitar que en temporada de lluvias la crecida del río sea capaz de alcanzar la superficie de ruedo o socavar las bases de la estructura. Esta es de serchas de acero galvanizado, está conformado por 27 módulos de ese material, de 4.5 metros de longitud cada uno. Sobre ellos se colocó una loza de concreto de 8 metros de ancho. Cada carril de los dos disponibles tiene 6.68 metros de ancho y la carpeta asfáltica sobre la loza de concreto, que sirve de superficie de ruedo desde 5 centímetros de espesor. Cuenta con bastiones de concreto reforzado tipo pared de 12 metros de alto por 8.8 metros de ancho y 8.8 metros de alto por 8.8 metros de ancho respectivamente, debido al desnivel que hay entre cada extremo del cauce del río. Con el propósito de beneficiar a tantas personas que pasan a pie por la zona, se cuenta con una acera de 1.5 metros de ancho adosada de forma externa a la sercha, con barandas peatonales y piso de acero.